máquina que dice acá? ah perdón soporte que agarra el volante en marcha que se había separado de la máquina teniendo juego libre vos eso lo has arreglado? alguna vez? no, 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 no no sé que dice pieza quitada para su chequeo y repasada te suena esa pieza? si, esa pieza en esa, la torneamos, la repasamos otra vez esa es la misma pieza vuelta a su lugar original claro, eso no es más nuevo dice espárragos se cambiaron los espárragos estaban en mal estado claro, estos espárragos son todas las roscas se llaman espárragos y después se sacan y se colocan nuevos pero esta no es más se ha montado el soporte de la base reparada creo que era para poner porque era para poner trabaja en reparación de la chapa alrededor no sé será para poner porque después dice algo de la barra acá están esta es la barra cual es? la biela esa? esta barra? te da cuenta? pero que larga esa barra porque después... ah, este volante reparado repasado y calibrado porque la barra es la barra que agarra la máquina con el tenue ahí está, barra colocada a que barra se refiere? a esta? ahhh, esta es una biela ajá pasa de atrás y entonces empieza a trabajar el pistón y se va para adelante la barra controla todo el paso del vapor al cilindro del vapor al cilindro, ah entonces pasa el vapor al cilindro y hace que trabajar la... claro, porque viene acá entonces tira esa barra tiene el vapor tira para allá y como las bielas no están como esa que está ahí, que está en el medio en un costado claro, porque si no no podría ser girar la rueda entonces tira para acá y empieza y va y la misma válvula va a mandar a abrir cuando hay... se llama lumbrera de admisión ajá y otra escape, o sea la admisión entra al vapor y cuando el tipo va para allá la de escape queda abierta sale lo que tenía acá atrás cuando va para adelante por escape sale el vapor que tenía adelante entonces no le hace resistencia si no le daría ahí en el medio en el cilindro y después tiene sector por ejemplo, a ver este tiene sector si, este se llama sector, ve? ajá entonces, claro de acuerdo a como lo ponga el tipo y le va dando la manija de acuerdo a como vaya entra más vapor y va más rápido ajá mira gracias